Bueno gente, bienvenidos a Conan BX. Hoy estamos precisamente jugando Fortnite y estamos jugando clasificatorias. Qué pena con ustedes. Así que sin más preámbulos pues comencemos la partida llegando precisamente a esta casa que siempre me gusta llegar. Precisamente por la altura podemos encontrar las cosas. Recordemos que solamente tenemos dos respawns, nada más. De resto, suerte a todo el mundo. Tenemos dos escopetas. No encuentro al mal. Por cierto, como esto es un Battle Royale, acá constantemente nos toca estar ocultándonos. Miércoles. Ahí, cogemos la altura. Súbete. Miércoles, me caí. Esperemos que maten. Subimos. Ay, me caí. Llegamos. Muerto uno. Muertos. Toca como la ratilla de esperar que se maten. Ir avanzando gente. Ir avanzando. Buenísima. Pillamos escopeta. Recargamos. Por lo general me gustaría verme con sus fusiles, pero como no puedo. Vamos llegando a nivel 57. Tenemos lanzamentosas por si de pronto nos encontramos a los enemigos. Estamos bien. Estamos dentro del mapa. Por lo tanto, pues nada. Seguir avanzando. Voy a estar pendiente de los enemigos. Ya que nos pueden llegar por algún ladito. Un momento. Ah, fue mal. ¿Qué llevamos? No, le llevamos lanzamentosas. Y nada más. Tengo que ir avanzando poco a poco. Uy, viene gente. Cogemos la altura. No lo veo. Agachamos para que no nos escuche los pasos. Me están buscando. Están un poco lejos, ¿no? Viene a subir. Va a subir. Miércoles. Miércoles. Me van a matar. Uy, que me matan, gente. Que me matan. ¿Y eso que le metí dos disparos? Güey, pucha escopeta. No, me van a matar la zona. Me largo. Si es que sobrevivo. Vamos. Vamos. Vamos, veinticuatro. Ay, no lo agarro. Vamos. Ahora sí, un poquito. Un poquito de espacio. Ahí hay un botiquín. Me curo con ese botiquín. Y sobrevivo a la zona. A ver, esperemos ahí. Uy, casi que no. Mércoles, salta. ¿En serio? Ya vamos a llegar a la zona. Buenísima. Me salvé. Me salvé. Y tenemos a los dos la inicio, gente. Aquí es peligroso. Así que, ojito por acá. Aquí sí va a haber la de gente. Miércoles, ahí hay uno. No tengo recargada la escopeta. Por lo tanto, nos vamos moviendo. Arriba. Estamos dentro de zona. Así que no nos preocupamos mucho. Necesitamos es que... Cómo curarlo. Uy, 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 uy. Esto es hermoso. Si no, que no me acuerdo cómo era. Ahora sí. Bueno, tenemos con qué curarnos y con qué disparar. Así que, pues, nada. Lo que no tengo es cómo ir avanzando. Así que, pues, nada. Tengo que cambiar por el alta de esto. Y ahora sí. Ya estoy completo. Eh, se me acabó. A ver, vamos por ese lado. Debe venir alguien. Agachamos un poquito. Momentum. A ver cómo hacemos acá. Bueno. Acá. Recogemos esto. Las camas. Avanzamos. Cofrecillo. Y... Vida. Vamos para disparar unos tres. Por lo tanto, pues... Quiero ir más con dos... Dos subfusiles. Porque acá... Acá ya se está muriendo la gente. Ah, voy mal. No, no, no. La embarré. La embarré. La embarré. Quiero llegar a... A ver si encuentro más... Otro subfusil. Por favor. Lo que está buscando. Organizo esto. No me dejó. No me dejó. No me deja avanzar hasta allá. Hasta el subfusil no me deja avanzar. Gente. No me deja. No me deja. Ahora. Ahora. Esto acá. Y esto. Me toca avanzarlo así. No me lo creo. Bueno. No pasa nada. Viene el antaventosas. Por acá arriba. Lo agachamos. Hay uno arriba. Quiero ver una cosita acá. Qué pena que sucede, gente. Sí, señor. Vamos bien. Pero no tengo cómo bajar. Por lo tanto, vamos bajando. Nos vamos moviendo hacia un costado. O sea, sobre este costado a coger la altura. Lo más rápido posible. No nos importa que nos juega la zona, nos podemos curar en un momentico. La escopeta la voy a cambiar ahorita. Tengo la altura, pero no sé si venga alguien por la espalda. Así que mucho ojito. El problema de coger los loots son que como la gente lo ve en la zona y si desaparecen, de una vez van a atacarlo a uno. Me llevo esto. Me llevo esto. A ver, vamos avanzando. Y este de acá. Y este sería el último. Bueno, tenemos esto, tenemos esto y ya. Listo. Ahora buscar una zona que va a ser esa de arriba. Ahí hay uno. Ay, me lo quitó el man. Un momentico. Necesitamos coger al... Uy, pero amigo, no pierdes ni un disparo, ¿no? No pierdes ni un disparo, ¿no? Recargamos armas. Es que no falla ni un tiro. Ni uno es ni uno. Buenísima. Vienes. Quieto. Mércoles. Ay. Saltamos. Nos vamos. Nos llegaron otros. Buenísima. Nos movemos. Viene el hijo de pucha a darnos por la espalda. Listo, todavía no pasa nada. Me están disparando. Me sirve que se maten. Entre ellos mismos estamos pero jodidos, gente. Jodidos. Quedan todavía nomás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nos curamos. Se están disparando. Tengo que aprovechar. Hay que a uno. Quedan a uno, gente. Quedan a uno, gente. Ganamos. Ganamos. Puchas. Ganamos la partida, gente. Una celebradita. Tocaba aprovechar así, gente. Wow. Estuvo complicada la partida. A ver. Bueno, gente. Entonces, miramos los resultados. Plata 2. Listo. Y acá nos dice que eliminamos a... Tres jugadores. Creo que sí. Bueno, gente. Esto ha sido todo por el día de hoy. Así que nos vemos en otro episodio de... Precisamente de Fortnite. Así que nada. Nos vemos en un siguiente capítulo. Así que chau, chau, gente.